de los oficios más antiguos de la historia es la construcción de elementos de arcilla. En cada pieza elaborada queda parte de la cultura y saberes de los pueblos. La fabricación a mano, la forma de las piezas y las técnicas decorativas hacen de este arte uno de los más bellos y tradicionales del mundo. En esta oportunidad visitamos a Ana María Martínez, una ceramista que lleva cinco años en este oficio. Considera este arte como una terapia y una forma de conectarse con el universo. Ella retó a Sergio Silva, un ingeniero de sonido y modelo de diferentes marcas de la ciudad. Veamos cómo les va diseñando una pieza de alfarería. María, hola, ¿cómo estás? Hola, Sergio, ¿cómo te va? Qué pena, el tapabocas. ¿Cómo estás? Está muy bonito este lugar. ¿Te gusta? Demasiado. Bueno, me dijeron que venías a hacer el reto de primí para... Sí. Estás preparado, te veo muy elegante para el taller de cerámica. Sí, como muy limpio para este ejercicio. Te tengo el telan, te voy a ayudar a poner el telan. Espérate. Ay, te tocó el chiquito de madre. El primer paso en un taller de cerámica es preparar la arcilla. Entonces te va a enseñar cómo se hace. ¿Listo? Listo. Entonces preparar la arcilla es asegurarnos que no nos queden burbujas de aire por dentro. Si una burbuja de aire queda en la arcilla, cuando entre al horno se va a estallar. Yo llevo cinco años haciendo cerámica, en total. Pero hago cerámica ocho horas diarias. Ocho horas diarias. Demasiado tiempo. Está muy difícil esto. Esta es la parte fácil. Te va a enseñar a dos cosas. Vamos a ver cuál te va mejor. Lo primero es aprender a centrar. Entonces, lo primero que haces es que coges tu bolita y mira que esto tiene unas guías. ¿Sí ves? La vas a coger y la vas a tirar en la mitad del torno duro y la vas a pegar con esa guita. Ciegas tus deditos acá y con esta parte de las manos vas a hacer fuerza hacia adentro y vas subiendo despacio. ¿Sí ves? Sube, 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 sube con ella. Cierras acá y sueltas despacio. Este es el primer paso. Subir. Ahora, por acá, por el centro, vamos a hacer un huequito. Pones la mano, un dedito en el centro y haces presión hacia abajo. Acá, ¿qué estamos haciendo? El espacio con tenedor. Damos profundidad, sueltas despacio y ahora vamos a dar diámetro porque los pocillos no son en esa forma, ¿cierto? Así. Jalas hacia afuera y das diámetro. Y vamos a darle altura. Otra vez. ¿Se sirvió que vas a agarrar el bordecito así? Con la esponja. Con la mano izquierda, así. Sí. Hasta abajo. Y con la esponja, vas a poner la esponja sobre este dedo gordo y vas a empezar hacia adelante y vas subiendo. ¿Hacia dónde voy subiendo? Hago presión como hacia el centro y hago un volcán. ¡Ay, me bailó! Y lo veas hacia afuera, ¿sí ves? Las cosas son una coca. Pues la verdad, Ana María, pensaba que esto era más sencillo o tiene demasiada técnica. Ya vas a valorar cuando te tomes un café en la casa. Sí, lo va a mirar con ojos diferentes. El pocillo de la abuela. Entonces, mira, que enderezamos acá, solo para dar un poquito de forma. Increíble, Ana María. Y aquí es la herramienta. Y vamos a hacer bien. En la cerámica hay como un tema de diseño y es que las piezas nunca deben caer directo sobre el piso. Siempre debe haber un espacio chiquito entre el piso y la pieza para que se vea más bien. Entonces, con esta puntita le hacemos un huequito acá y mira que eso le da como otra dimensión. Y listo, este está listo. Cuando a uno le queda un lado más ancho que el otro es porque le faltó centrar un poquito más. ¿Listo? Sí. Y así tú hayas centrado bien. Si cuando empezaste a subirla soltaste rápido, ahí también la centras. O sea, el centro es algo que hacemos y tenemos que mantener siempre. ¿Listo? Ella ahí tiene un lado más alto que el otro, ¿tú ves? Sí. ¿Se le dañan esa o es largo? Sí, se le dañan. Se le dañan. Mira. Vas a dejar que pase así y cuando pase al otro lado levantas. ¿Listo? Tienes que coger el palito muy desde la puntita. Ay. Se le dañan. Todavía la puedes arreglar. ¿Listo? Y ahí subiendo, subiendo, subiendo para que puedas levantar más la silla. ¿Listo? Sí, ya se complicó. Dale. Ah, ah. No. No, no, María, renuncio. Bueno, les quiero contar que la cerámica se trata de una cosa muy importante que se llama resiliencia y es que la única forma de aprender es de equivocarse y hay que equivocarse para poder saber en qué fallaste y poderlo mejorar. Entonces, esto sigue siendo arcilla que podemos reciclar y que podemos volver a trabajar. Esto es lo que hay que hacer es recogerla. La voy con la tonta. 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 Y nos la podemos llevar para allí y la volvemos a amasar y volver a hacer una tonta. La voy con la tonta. La voy con la tonta. Creíle ese trabajo. Sos una tesa, la verdad. Felicitaciones por todo ese trabajo. Bueno, listo, listo. Ay, no. ¿Qué es esto? No renuncio, renuncio Ana María, no quiero volver a hacer esto, un trabajo tan difícil la verdad, te admiro demasiado, ustedes los artesanos, es un trabajo que valoramos muy poco, yo creo que en la actualidad, y no reconocemos la historia y la dificultad que tiene. Yo estaba a tomar un café pensando en toda la historia que tiene la gerámica y lo poderosas que son las manos para crear. Lo haré, en serio.